un día más en este viernes de código fútbol de fecha 7 y uno dice alianza dominó los dos tiempos para mí tal vez un poco más en el primer tiempo pudo haber un momento de equilibrio de partido peleado en el medio más que más que de equilibrio pero era importante ganar porque cuando tienes estos partidos que dominas tanto que vas haciendo figura al arquero rival que no vas encontrando el cómo y que te vas llenando de cambios en ataque y tal vez si encuentras el resultado pasa a ser todo errático los cambios pasan a ser malos a ver si dejado tal vez a jairo concha en gol en cancha si no convertir el gol también pasaba a ser una decisión mala entonces cuando hay un dominio porque hay una posesión del 70% casi lo triplica en remates si no lo muestra en el marcador te vas lleno de dudas jorge por más que digas jugó bien porque uno puede decir él es lo mejor de alianza en el año por cómo había dominado y todo lo que los registros que tuvo en posesión remates pero si luego no lo vieron al marcador te vas lleno de dudas y eso es donde ganó alianza no sólo en tres puntos sino también en confianza y rápido porque decíamos a martín viene mejorando ahora dios a martín pelea el grupo ya lo presentó de otra manera